Congreso, muy buenos días, Rafa. Estamos hablando de la sucesión de una presunta guerra civil en el Partido Popular y todo a raíz de la filtración de los datos fiscales de José María Aznar. Bueno, todo apunta que hay un proceso de descomposición en el Partido Popular que cada día se parece más a la democracia cristiana de Andreotti, ¿no? Un partido que ya es incapaz de tener ninguna visión de país, que está fuera de control porque niega someterse al control parlamentario, niega someterse a los representantes de la soberanía popular y que todo apunta que la cosa pinta muy mal. Es difícil saberlo porque desde fuera no se entiende muy bien qué es lo que ocurre, pero la cosa parece que pinta bastante fea. Lo importante para los españoles es que este gobierno está fuera de control y se niega a someterse al control parlamentario y eso atenta contra los principios básicos de una democracia parlamentaria. ¿Qué ibas a decir, Cristina? Ahí está Guindos, por ejemplo, en comisión, va a estar la ministra de Agricultura. Es decir, es verdad que no hay sesiones de control ordinario, pero están viendo los ministros allí. Hay una cuestión que es clave, que es que hay una negativa expresa y además un intento de fundamentación de que el gobierno en funciones no tiene por qué someterse al control parlamentario. Eso es un ataque a los principios más básicos del parlamentarismo. Que un gobierno diga que solo comparece cuando quiere y que no está obligado a someterse al control parlamentario atenta contra los principios más básicos del orden constitucional. ¿Y que ustedes no hayan hecho gobierno también atenta contra todo? La Constitución no distingue entre gobierno en funciones y gobierno. El gobierno está sometido al control de las cámaras. Es tajante al respecto. No sé si es tan tajante, porque yo escucho juristas que opinan lo mismo que usted y otros que opinan lo contrario. Yo creo que hay cierto vacío ahora mismo. Fíjese, es una cosa muy curiosa. Toda la argumentación del gobierno del Partido Popular se sustenta en que el gobierno en funciones, según la ley de gobierno en vigor, solamente despachará los asuntos ordinarios. Tan ordinarios, tan ordinarios, como que esta misma semana se corre el peligro de que el gobierno tome la iniciativa de recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley de protección al derecho a la vivienda y en contra de la pobreza energética aprobada por el Parlamento de Cataluña sin que, evidentemente, haya, por supuesto, preguntado nada al Congreso y atentando contra una ley que ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y que va a intentar poner fin a algo que las organizaciones de derechos humanos están denunciando, y es que se siguen produciendo desalojos forzosos sin alternativa habitacional, condenas a deudas perpetuas en función de una legislación más que cuestionable y el gobierno, su principal preocupación es impugnarla. Creemos que no casa por ninguna parte la argumentación del gobierno por más que se quiera encontrar artificios jurídicos para el asunto. Yo creo que la verdad es la verdad, la diga Agamemnon o su porquero. Señor Mayoral, usted ha citado antes el caso de Italia donde, después de la Tangentópolis, desaparecieron cuatro partidos. ¿Por qué aquí el Partido Popular sigue teniendo esa intención de voto? ¿Y por qué sacan ustedes del bloque de la casta ya al Partido Socialista? ¿Puede explicarlo ante las próximas elecciones? Bueno, yo creo que es evidente que el proceso de descomposición que hemos vivido desde el 20 de diciembre la verdad es que da escalofríos a cualquier demócrata. ¿Qué quiere que le diga? O sea, yo ver lo que está ocurriendo desde ese día hasta hoy en el que ha salpicado por todas partes y todas las fracciones del Partido Popular y que está saltando por los aires, bueno, creo que es más que evidente. Los resultados de las elecciones, quién sabe si se produjesen cuáles serían. Yo creo que eso es difícil de pronosticar. Pablo Echenique en las últimas elecciones les escribía una carta en tono amistoso a las empresas demoscópicas diciéndole que deberán esperar para poder acertar con sus resultados hasta que la cosa se estabilice. Yo creo que es difícil prever cuál es la salida de esta situación. Lo que sí es cierto es que nosotros, lo hemos dicho muy claro, no confiamos en el PSOE a la hora de conformar un gobierno. Por eso planteábamos que debía ser un gobierno de coalición porque sabemos que viene del turnismo político y en el turnismo político el conde de Romanones lo decía muy claro háganme ustedes las leyes que ya me encargo yo de los reglamentos. No estamos dispuestos a darle esa oportunidad al PSOE que pueda ser embestido con nuestros votos para que luego vaya a pactar con el Partido Popular para proteger a las élites. Creemos que los acuerdos tienen que tener en el centro los intereses de la gente y que la mejor garantía es formar parte de ese gobierno. Estamos viendo el resultado de la encuesta, de la consulta que han hecho ustedes a las bases. Si se rigen por ese resultado, es evidente que sus bases apuestan claramente por un gobierno a la Valenciana, es decir, por un pacto de izquierdas, no tanto con Pedro Sánchez y Rivera. Mi pregunta es, ¿esto cómo les puede afectar de cara a las elecciones? ¿Les aleja del centro? ¿Les aleja de la transversalidad? ¿Y les escora más a la izquierda? Nosotros seguimos manteniendo una posición muy clara. Queremos un gobierno que defienda a la mayoría social, que defienda los intereses de la mayoría social. Creemos que esa es la clave fundamental, la piedra de bóveda. Y rechazamos el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE, un acuerdo de gobierno de Rivera presidido por Sánchez, porque es un cerrojazo de protección a las élites en contra de los intereses de la mayoría. Por eso nos oponemos a ese gobierno. Creemos que es necesario un gobierno que tenga claro que en el eje central tiene que estar abordar la situación de emergencia social, abordar la situación de plantear una fiscalidad progresiva, abordar la cuestión de una política económica que ponga en marcha la maquinaria económica en nuestro país, que defienda sus sectores estratégicos. Y creemos que esa es la clave para salir de la gravísima situación en la que estamos. Nosotros estamos haciendo una apuesta de país. Hay otros que están mirando fuera y que están mirando otros intereses. Nosotros tenemos claro que en este momento hay que hacer una política que esté en consonancia con los intereses de la mayoría social. Y eso significa que en momentos difíciles hay que ser firmes y hay que ser firmes en la defensa de los intereses de la mayoría social. Y ahí es donde estamos. Yo creo que otro tipo de geografías políticas nos identificarían poco. Nosotros tenemos una buenísima sintonía con sectores amplísimos de la sociedad y con sus intereses concretos. Con los intereses de los taxistas frente a las transnacionales como Uber, con los intereses de los trabajadores, con los intereses de las pequeñas y las medianas empresas, con los intereses de los trabajadores públicos. Ahí, quien quiera una política en defensa de los sectores, en defensa de la industria nacional, nos va a encontrar. Que lo tengan claro, ahí sí vamos a estar. Y eso es una política a favor de la mayoría social. Donde no nos van a encontrar es con una política de protección a las élites. Señor Mayoral, lo que es evidente es que también tienen bastante sintonía, por lo menos más que unos meses atrás, con Izquierda Unida. Monedero incluso propone, en aras a esa confluencia, un nombre. Podemos en común. ¿Cómo le suena a usted? Ni me suena bien ni me suena mal. Yo en estos momentos creo que lo importante es escuchar y hay que ver qué planteamientos son los que tienen, no solamente Izquierda Unida. Yo creo que hay muchos sectores que vieron con simpatía lo que ocurrió el 20D y que se quieren incorporar a esa ola de cambio y habrá que tener los oídos muy abiertos para escuchar y ver en qué formas podemos encontrar su incorporación. Su incorporación al proceso de cambio en el país. Creemos que ese es el eje. Que el eje de la discusión tiene que ser cuáles son los cambios fundamentales que se tienen que producir en nuestro país para que los intereses de la gente estén garantizados desde las instituciones. Para que las instituciones dejen de ser el coto privado de los privilegiados y sean una herramienta de políticas públicas a favor de la gente que lo ha pasado tan mal durante todos estos años. Que las instituciones se conviertan en la garantía de que nadie se va a quedar fuera, que no se van a hacer las cuentas dejando fuera a la gente. Casibiro, ya la última pregunta, señor Mayoral. Primero un comentario, señor Mayoral. Usted habla de Podemos como si fuera el único representante de la gente y de los ciudadanos, pero en el Congreso de ahora, en el que hay ahora, lo que usted llama representantes de las élites y los privilegiados tienen dos tercios del Congreso, si sumamos a Soe, Ciudadanos y al PP. Por lo tanto, la gente les ha votado a ellos mucho más que a ustedes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Usted a día de hoy apostaría porque si hay elecciones Podemos y Cierda Unida irían en una candidatura única, sí o no? Yo le voy a decir algo muy claro. Claro, independientemente de quién vota las fuerzas políticas, las fuerzas políticas trabajan para unos y para otros. Y nosotros tenemos muy claro para quién trabajamos. Y también creemos, tenemos una opinión, de que quienes defienden que la gente después de perder su vivienda se tenga que quedar con deuda, trabajan para determinados sectores sociales que no son la mayoría social. Eso también lo tenemos claro. Pero en cualquier caso, a la pregunta más en concreto, yo creo que hay que pensar, lo decía antes, es en el país y vamos a tener la mano tendida a todos los sectores sociales y políticos dispuestos a abordar ese proceso de cambio y de garantía de los derechos de la gente. Eso lo tenemos, ese va a ser el eje en el que nosotros nos vamos a plantear en caso de que haya convocatoria, cualquier diálogo con las fuerzas políticas y sociales de nuestro país. Creemos que circunscribirlo a una sola sería demasiado reduccionista. Hay que pensar en todos esos sectores sociales que están viendo con simpatía esta oportunidad y que han visto, se han visto defraudados porque frente a la oportunidad de un gobierno de cambio, desgraciadamente, el señor Sánchez salió corriendo como alma que llevaba el diablo para cerrar un acuerdo con Rivera, defraudando las expectativas de cambio en nuestro país. Eso es un sí o un no. Eso es un sí amplio, yo interpreto, señor Mayoral. Es un sí o un no. Es mucho más allá. Pero no solo Izquierda Unida. Es mucho más allá. Yo lo único que le estoy diciendo es que nosotros, cuando miramos los procesos de cambio, lo miramos con una amplitud de miras más amplia de acuerdos simplemente entre organizaciones políticas. Creemos que las lógicas en este momento es la incorporación de importantes sectores sociales y de organizaciones políticas también.